Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo vídeo de Yoyo Fernández, el Yoyo 308 en Twitter. No, no os voy a hablar de Real Madrid, sino voy a hablar de Linus y de una cosita. Pero bueno, esta mañana acabo de comprar esta mascarilla con el escudo de Real Madrid a un colega. O sea, no sigo el fútbol de manera habitual como hace años, ya hace años que lo dejé, porque en el fútbol ya sabéis que hay muchos fanatismos, prácticamente como una religión o más allá, ¿no? Y no soy de Real Madrid. Cuando yo seguía fútbol no era aficionado de Real Madrid. Pero bueno, este chaval pues las vende, la Peña Real Madrid, y ya sabéis cómo está ahora el tema, ¿no? Que ahora pues no se permite los establecimientos, no se permite el aforo completo, la gente va muy poco ya a... Esta peña, por ejemplo, tiene barra, ¿no? Pues para servir bebidas y comida, etc. Y como no se permite el aforo y la gente está un poco miedosa de entrar a restaurantes, a bares, etc., pues la forma de vida de este tipo de establecimientos ha caído bastante. Y bueno, pues he querido comprarle una mascarilla pues para echar una mano, ¿no? Las venden, y no solamente a socios, sino a todo aquel que quiera comprarlas. Y en estos tiempos, en estos tiempos de uso obligatorio de mascarilla, al menos aquí, en nuestro país, pues he querido colaborar, ¿no? Con esta gente, con esta peña, pues echando una mano, comprando una mascarilla, ¿no? Que a mí en fútbol, en realidad, el escudo, pues no es que diga... Ya sabéis, ¿no? Lo que pasa con esto. Pero bueno, simplemente es una forma de ayudar y la mascarilla hay que llevar, sí o sí. El escudo es lo de menos. Así que simplemente es un mensaje. Si yo que en mis tiempos, cuando yo era seguidor del fútbol, era del Barça, no me da miedo reconocerlo, siempre fui del Barça. Si yo que siempre fui, digo fui porque ya no sigo ni la Liga ni la Copa de Reyes, antes seguía también la Liga Inglesa, seguía la Liga Italiana, etc., ya no sigo nada. De vez en cuando entro a lo mejor al Marca, pero muy rara vez. Si yo que he sido el Barça, durante mi tiempo de aficionado al fútbol, me puedo poner una mascarilla de Real Madrid, al cual es un equipo que siempre he respetado, aunque no lo siguiera, pues tú te puedes poner una mascarilla también en el día a día, no pasa nada. Y nada más, simplemente era dar ese mensaje de que hay que usar mascarilla, nos guste o no, creamos conspiraciones o no, es la ley y hay que usarla. ¿Ok? Bueno. Dicho esto, os quería hablar de Gizzi. Gizzi, ya sabéis que yo suelo hacer mis conversaciones con los compañeros, con la gente que trae invitadas a las charlas de Salmo Rejo Geek, aquí la radio, etc., permitidme un poquito de agua, que hace mucha calor, 42 grados hoy también. Ya sabéis que yo suelo hacer mis conversaciones en una sala Gizzi, ya sabéis, es un software libre, es una opción libre, transparente, no dañina como si otras, y bueno, simplemente es muy fácil, ¿no? Entramos aquí, si lo preferimos, por página web, https, meet.git.si, aquí simplemente ponemos el nombre de la sala, taca, taca, por ejemplo, taca, 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 ¿no? Por poner un ejemplo, y le damos a ir o a la tecla intro, nos pide permiso para la webcam y para la entrada de micro, en mi caso uso Jack, pues en Jack, le doy a permitir y simplemente me pongo un nombre, ¿ok? Pongo YoYo, por ejemplo, y le doy a unirme a la conversación, ¿no? La cámara no saldrá seguramente porque ya la está usando Goose View, ¿ok? Entonces no va a salir por ese mismo tema, pero aquí saldría mi cámara. Aquí, pues, tenemos la opción, estos cuadritos, de poner el modo mosaico por si vemos tres o cuatro personas, que nos salga partido en cuadritos, que no nos salga uno en grande y los otros aquí, por ejemplo, uno en grande y los otros aquí en vertical, eso está una milla cutre, pues la daríamos aquí. Y aquí tenemos todas las opciones para administrar la calidad, pantalla completa, compartir pantalla, iniciar una transmisión hacia YouTube en directo, etcétera, 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 estadísticas, ajustes. Es un servicio gratuito, software libre, y es el que usamos normalmente nosotros, ¿no? Y mucha gente, ¿no? Bueno, pues, no sé si sabéis que, bueno, yo me enteré a través de Reddith, en el subreddit de Linux, que suelo visitar a diario prácticamente, de que en Gizzi la aplicación estaba ya disponible en Flashpack, ¿no? Y, bueno, pues, llegando, llegando, mirando los comentarios, vi con el proyecto en Github, y, bueno, y la última versión, y que está aquí, pues, disponible, pues, aquí la tenemos para Linux en AppImage, en DMG para Macros, en Excel para Windows, etcétera, etcétera, el código fuente. Y está disponible Gizzi Meet como aplicación de escritorio. En los móviles está, por supuesto, si tienes Android y la buscas en la Play Store de Google, como Gizzi Meet, y si tienes iOS, pues, está disponible en la App Store de Apple. Pero yo la aplicación de escritorio nunca la había usado. Realmente es que no la conocía. Pues, simplemente vengo a enseñaros la aplicación. Yo, en mi caso, la voy a bajar para Linux, para la opción AppImage Universal. En cualquier distro Linux puede servir. Y ya, simplemente la descargo. Os dejaré los enlaces, el enlace de Github, o lo dejaré en la caja de comentarios del vídeo. Y, bueno, simplemente aquí nos vamos a nuestra carpeta de descargas, que ya o la dejamos aquí o podemos mover el AppImage donde queramos para tenerlo localizado. Una carpeta que, por ejemplo, es muy útil, pues, una carpeta, por ejemplo, nuestro directorio personal, que la llamemos AppImage o cualquier cosa. Bueno, yo de momento lo voy a dejar aquí en descargas. Clic derecho, propiedades, permisos. Y aquí tenemos que permitir ejecutar el archivo como un programa. Es decir, tenemos que tildar la opción para darle permiso a la AppImage, AppImage para que se ejecute como un programa. Y, bueno, ya simplemente doble clic. Le damos doble clic. ¿Ok? Aquí tenemos la aplicación. La aplicación, eso sí, es una aplicación hecha en Electron. Es decir, que es, digamos, el servicio web encerrado dentro de una aplicación en Electron. Y mucha gente, ya sabéis, que no es muy amiga de los electrones, del Electron, de las aplicaciones estas, ¿no? En Electron, que sí come muchos recursos, etcétera, etcétera. Come alguno, alguna mejilla. Pero, bueno, ahora luego lo vamos a ver en Bastop. Pero que, bueno, aquí simplemente tendríamos lo que sería la opción web, como si entráramos por navegador, pero encerrada en una aplicación, en este caso hecha en Electron. Y podemos usar de manera cómoda Jeezy para hablar con nuestros compañeros, amigos, familiares, etcétera. Una videoconferencia, software libre. Lo podemos hacer de esta manera en una aplicación de escritorio sin tener que tener el navegador abierto. Aquí sí vemos, es una pantalla limpia. Aquí yo ya entré. Aquí yo ya entré para hacer ayer un test. Veis que lo recuerda. Lo recuerda. Y, bueno, pues simplemente tenemos la ruedita aquí a la izquierda, la ruedita de configuración de herramientas. Ponemos nuestro nombre. Si tenemos un correo electrónico ligado a la web de Gravatar, gravatar.com, nos saldrá. Si no ponemos la webcam, nos saldrá el avatar que tengamos en la web de avatares.gravatar.com. Ok. Ponemos el correo si lo tenemos por aquí. Luego podemos decirle que inicie con el audio desactivado. Lo podemos activar esta opción. Si no queremos iniciar con nuestro audio activado y si no queremos iniciar con la webcam activada, también podemos tildar la opción. Luego lo podemos activar de manera manual, el audio y la webcam. Esto sería simplemente para iniciar, para que el inicio, pues hacerlo con ambas opciones desactivadas, audio y webcam. Tenemos también la opción de avanzada. Ahora, el servidor es metjizy en general. No tengo, es decir, si tenéis un servidor propio, si tenéis una instalación de jizy en vuestro VPS, en vuestro servidor, etc. La podemos usar. Y el tiempo de desconexión del servidor en segundos, pues está en 30. Ahí lo dejo yo. Ahí no toco. En configuración de avanzada. Y también tenemos la opción de ventana siempre encima, de que sí que siempre esté visible, siempre esté visible si lo minimizas. Si lo minimizas, por ejemplo, si tienes la webcam, la webcam se te quedaría como yo me estáis viendo ahora mismo con el simple, con el, perdón, con el Guce View, ¿no? La webcam siempre en el escritorio. Encima, ventana flotante encima de las demás. Yo estoy usando la webcam con Guce View y ya sabéis que en Linux, si un programa estás usando la webcam, otro programa no puede hacer uso de la webcam también, al mismo tiempo. Pero al menos yo nunca he podido. Bueno, si alguien te va a invitar a una sala, Gizzy, para una conferencia, una charla, simplemente charlar entre amigos, entre amigas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Cómo va el perrito ese tal y cual que adoptaste? No, va muy bien. Pues si queréis charlar y el amigo ya ha abierto, ya tiene una sala abierta, simplemente copias aquí la URL y ya está. Me están llamando por teléfono. Voy a decirle que... un momentito, esto es en directo. Ahí. Y luego ya cuando yo ya termine de grabar, cojo el teléfono. Bueno, que decía que si ya tienes la URL de otra sala que están ya charlando y te han invitado, la copias aquí y ya está. Si eres tú el que va a abrir la sala, pues le pones taca-taca, por ejemplo, como antes. Taca-taca. Un ejemplo, ¿no? Si tú le pones charla de amigos o lo que quieras y ya está. Y le da simplemente a ir o al botón Enter. Bueno, pues ya estoy aquí dentro. Simplemente ponemos el... El de este, ¿cómo se llame? El nombre que quiero usar dentro de la sala. Y aquí veis, pues ya la opción de mutear el micrófono o no y la webcam o no. Y le daríamos a Join Meeting. ¿Ok? Ya estaríamos en la conversación y ya podríamos darle aquí a invitar a más personas. Y con el enlace este, copiar, se lo mandamos. Meet.git.si barra taca-taca-taca-taca. El nombre que le he puesto de ejemplo. Incluso por si queremos invitarlos o quieren entrar a través de una llamada por teléfono, ¿no? También está disponible en la página web. Simplemente, y si queremos más números, aquí le picamos y nos mostraría más números. Dentro de la aplicación Electron tenemos las mismas opciones que dentro de la página web. Porque en realidad es una página web encerrada en una aplicación Electron. Compartir pantalla, levantar la mano para hablar, abrir el chat en la conversación, el micrófono activar o silenciar, salir de la llamada, activar o no la webcam. Yo ahora mismo la estoy usando en Goose View y por eso no me la toma, como estáis viendo. La hora la cerrará a su cámara porque la está usando Goose View. Tenemos la opción de ponerlo en mosaico, así, por si hay más gente que salgamos en cuadraditos. O la opción de uno en grande, el que está hablando y los otros en la lista ahí en vertical. Y luego invitar a más personas también desde aquí para el enlace. Opciones de seguridad y más acciones, es decir, todo. Administrador de calidad, pantalla completa, iniciar transmisión en vivo, grabación, compartir con YouTube, ajustes. Veis aquí los ajustes, la cámara, el micrófono, etcétera, el perfil, calendario y más. Todo ahí completamente. Es decir, todas las opciones que tenemos desde la página web del servicio de internet a través del navegador web, pues lo tenemos aquí en esta aplicación Electron, que podemos usar de manera gratuita sin registrarnos, inclusive si ya te has registrado para proteger tu sala, etcétera, etcétera. Pues bueno, y si no quieres registrarte, simplemente quieres charlar como hacemos nosotros, a cada nueva charla, a cada nueva conversación, pues le ponemos un nombre distinto y ya está. Respecto al consumo, vamos a abrir un bus stop, a ver cómo va la cosa. Aunque ahora mismo no tengo la webcam. Pero bueno, aquí habéis visto que he abierto una aplicación y como si se me ha la opción siempre encima, veis aquí, que sería mi webcam. Pero como la está tomando, la está tomando el WC View, pues por eso no me de eso. Si minimizamos la aplicación, por ejemplo, siempre se quedaría la webcam con la conversación del micrófono, terminar la llamada, la webcam siempre encima, ¿ok? Bueno, vamos a abrir por aquí bus stop, a ver si está consumiendo esto mucho. Pues no veo que esté consumiendo mucho. Ahí tenéis los procesadores, la temperatura. Estamos en Andalucía cuando se hagan mía. El GC-Meet lo tenemos por aquí. Memoria y CPU. No está consumiendo mucho. Veis, a pesar de ser Electron, estoy yo solo, es decir, no estoy con más gente. La acabo de iniciar, pero supongo yo cuando lleve más rato pues irá a lo mejor aumentando, ¿no? Pero veis que tampoco es que sea, digamos, Electron que me va a reventar el PC. No, como veis, pues nada. Pues nada más, simplemente eso. La opción de poder usar GC. La opción, este ya lo podemos cerrar. El aviso de la webcam. La opción de poder usar GC para hacer conferencias con quien queramos, pues de una manera cómoda desde nuestro escritorio. Si no queremos entrar a través del navegador vía web, a través del navegador. Y con esto podemos hacer nuestras charlas. No necesitamos Skype. No necesitamos Zoom. No necesitamos taca-taca, taca-taca, taca-taca. Simplemente, si tienes una tarjeta de audio, una mesa, lo que quieras, el audio lo podemos grabar si es para un podcast como hago yo. El audio ya lo estoy grabando con Simple Game Recorder. Es decir, estoy grabando el vídeo y el audio del escritorio. Luego este MKV resultante lo meto en Audacity y les traigo el audio. Y así como grabo mis vídeos para YouTube y así como grabo mis audios, también les traigo luego el audio para subirlo en formato podcast. Nada más. Espero que os haya sido de utilidad. GC, aplicación de escritorio en Electron. Y bueno, pues en este caso usando la app y más. Y bueno, pues sigue siendo yo creo que la mejor opción para mí y para muchos otros en el tema de videoconferencias. ¿Ok? Pues espero que os haya servido. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita para que te avise YouTube de nuevos vídeos. Comparte este vídeo con todo el mundo, sobre todo con la gente que tú sabes que hace videoconferencias. Lo mismo desde el escritorio, puedes también interactuar con Android, con la aplicación GCme de Android, con iOS, con la aplicación de GCme de iOS. Y en tu navegador, en web, a través de la página de GCme. Es decir, que hay infinidad de opciones para hacer nuestras conferencias de manera saludable. Sin necesidad de acudir a servicios malignos. Nada más. Venga, nos vemos en otra. Chao. Chao. Chao.